Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información de esta tarde. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que no habrá consecuencias al no adherirse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi. El mandatario contó que tras la comida que ayer sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una sorpresa que solo les diera dos opciones, entrar o no. Tras la polémica durante semanas y la presión de nuevos gobernadores panistas para llegar a un convenio en el sistema de salud, ayer López Obrador les informó que solamente podrían firmar sí o no y si quedaban fuera recibirían su recurso. Esta mañana fue inaugurado el tercer bachillerato bivalente militarizado de los seis que prometió el gobierno estatal y el segundo en la ciudad de León. Este plantel León II, que a partir de este martes arrancó con el ciclo escolar, está ubicado en el boulevard María Morelos número 5520 en la colonia norte de Las Joyas, con 80 hombres y 40 mujeres. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo recordó que vio este modelo educativo en Nuevo León y aceptó que le copió a El Bronco, quien inició con las instalaciones de estas preparatorias militarizadas. Según información revelada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, del 2014 al 2019, instituciones públicas para estatales, para municipales y organismos autónomos de Guanajuato reportaron facturas por más de 193 millones de pesos de 171 presuntas empresas fantasma. En ese periodo, el gobierno del estado habría recibido facturas por más de 141 millones de pesos. En el caso de los organismos autónomos, el sistema de agua potable y alcantarillado de León, mejor conocido como ZAPAL, facturó un monto por 4 millones 782 mil 178 pesos. La Universidad de Guanajuato también se ve involucrada por un monto de 3 millones 835 mil 24 pesos. En el ámbito municipal se señalan a administraciones como la de San Miguel de Allende, que al parecer pagó 18 millones 232 mil 244 pesos a empresas fantasma. Checa nuestro contenido en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales y más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bani Jaramillo.